Allí, ahí sí, ahí sí la llevábamos Vamos a ver Nos fue por otro lado, no Ya perdí un poquito de tiempo, no importa Perdimos tiempo pero no nos golpearon al menos Excelente Hacemos un buen salto ahí, eso nos puede ayudar para Completar el speed rápido Uy, cabrón Es que esas madres se me olvidan donde aparecen Los cien pies que aparecen en las paredes Se me olvidan por donde aparecen exactamente Ay, es por el otro lado más rápido Por el otro lado más rápido Sí, por enfrente, ok, ok Ok, ok Bueno, en la próxima, si no sale el logro Ahorita ya vi una ruta más corta Para agarrar por ahí Esta También se apupa Ay, no Ok Ok Bien, bien Bien, bien 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 el tonoleo, el tonoleo ay no, jeje muy bien por aquí según yo no sale ninguno de esos, hasta aquí en esta parte salen de en medio, esos dos ay no, madre vamos por acá, agarramos esa otra verde ok, a ver oh, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos si lo hicimos lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos a ver Akuma, cuánto fue cuánto fue en realidad mi buena Akuma 2.30 por dos segundos mi buena Akuma, muchas gracias por tomar el tiempo muchas gracias, muchas gracias le hicimos bien le hicimos bien, le hicimos bien por dos segundillos no manches, no, es que están muy exactos están muy exactos estos qué onda mi buen Arca, bienvenido